Acaban de llegar a Fuerteventura 10 monos que han pasado un auténtico horror. Traumatizados por sufrir, maltrato, abandono o ser víctimas del tráfico ilegal de mascotas. Ellos nunca olvidarán sus traumas, pero al menos intentan volver a la normalidad. Están en el Centro de Recuperación de Primates del Oasis Park, en La Lajita. Hasta 10 primates han llegado en las últimas semanas a Fuerteventura. Víctimas del contrabando y el tráfico ilegal. Tras ellos, duras historias de maltrato y abandono. Todas las historias son súper tristes, pero en concreto la de Paco es de las que más te llegan al corazón. Porque es un animal que vivió 12 años en una jaula para loros minúscula en la entrada de una tienda ilegal. No podía moverse, no podía estirarse, no podía saltar. Ahora se recuperan de lesiones físicas y psíquicas. El caso de uno de los talapuén que nos ha llegado, por ejemplo, le falta un ojo. Otro de los que nos ha llegado tiene problemas de visión debido a una mala alimentación. El que le falta un ojo es por golpes en la cabeza. Por desgracia, no son casos aislados. El centro con el que nosotros cooperamos en Holanda tiene más de 150 animales que han llegado de estas situaciones, pero su lista de espera es de más de mil animales. Aunque algo más recuperados, aún queda mucho trabajo con ellos. Hay mucho trabajo de concienciación detrás, hay mucho que hacer y sobre todo para darles la oportunidad a estos animales. El objetivo principal, que vivan tranquilos y felices el tiempo que les queda.